El ejército iraquí tiene dos frentes abiertos en Faluya. Por un lado se enfrenta a los combatientes de Al-Qaeda y por otro al autodenominado Consejo Militar de Faluya formado por miembros de tribus de la región. Estos han anunciado que van a castigar a todos los miembros de las tribus que se aliaron con las tropas gubernamentales. Los revolucionarios de nuestras tribus en Faluya han decidido castigar a los miembros de las tribus que apoyan a las fuerzas sectarias del gobierno. Esta ha sido su respuesta al llamamiento del primer ministro iraquí Nuri al-Maliki a los habitantes de Faluya, a los que ha instado a echar a los terroristas de su ciudad para evitar una intervención militar. Al-Maliki ha ordenado al ejército que no ataque los barrios residenciales de Faluya. A pesar de ello, muchos de sus habitantes han huido a Bagdad, la capital, a 50 kilómetros de allí. El otro punto caliente de los combates entre el ejército iraquí y el Estado Islámico de Irak y Levante, grupo ligado a Al-Qaeda, es la ciudad de Ramadi.